Vamos a cantar estas alabanzas para la unicloria del Señor, nos gusta su pan y cantemos todos juntos. La gran obra terminada, cuando Cristo ven a las nubes a su iglesia levantar. Cuando Cristo ven a las nubes a su iglesia levantar. Yo espero este momento de solancias vivas. Cuando vayamos con los ángeles a la paz y a celestia. Cuando vayamos con los ángeles a la paz y a celestia. El día será de fiesta para la iglesia del Señor. Porque todos iremos cantando alabanzas al Salvador. Porque todos iremos cantando alabanzas al Salvador. Cuando vayamos con los ángeles a la paz y a celestia. Cuando vayamos con los ángeles a la paz y a celestia. Cuando vayamos con los ángeles a la paz y a celestia. Adenas alabanzas 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 alabanzas. Cuando vayamos con los ángeles a la paz y a celestia. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. La gran feña de sentad un riego, sentad un riego como el trigo está. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Es un ritmo de victoria que nunca se terminará. Dios que está en esta hora, quizás nos va a ver con las redes sociales, le quiero decir que hoy es día de salvación, amén. Porque mañana no es de nosotros, amén. Y así vamos a concluir con la última lanza, Cristo por su iglesia viene ya, amén. ¿Cuántos lo aprendimos? Gloria a Dios, dale lunes. Con este mismo gozo, sigamos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!